Encuentro con el grupo de Country Forakidos, Country Music, vamos a ver, ella es la directora, vamos a ver que nos platique un poco de cómo es la historia de este grupo, cómo se formaron. Bueno, nosotros empezamos desde diciembre del 2009, fue con una presentación de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, posteriormente se estuvo un poquito como en stand-by el proyecto y continuó en enero del 2011, empezando otra vez a Grando Vuelo y aquí estamos, es el segundo año que participamos en este festival. Muy bien, y platícanos, ¿qué es lo que nos van a bailar? Vamos a bailar lo que viene siendo la canción de Yo Te Vi, no más que es en inglés la que vamos a bailar, y con un, pues es más rápida de lo normal. Muy bien, ¿alguna otra presentación que vayan a tener durante el Festival Country? ¿Cómo, perdón? ¿Algún otro evento al que vayan a asistir, al que vayan a participar en este Festival Country Music? Sí, mañana a las tres y media de la tarde. Muy bien, ¿en dónde van a estar? Se me hace que aquí, ¿no? Aquí afuera se me hace. A ver, ¿cuáles son sus nombres? Yuri Bencomo Evelyn Aguirre Alberto ¿Tu nombre? Alba Financeli Hola, yo soy Ramiro Dulce Hernández Y Alfonso Gasca Bien, ellos son Forágidos Country Music, ahorita veremos su participación, que tengan mucho éxito muchachos, informó para Antena Country Music Amanda Estrada.